Fokachara Hoy voy a hablar de el Nagomi, la armonía en la vida, el camino japonés hacia la armonía y la alegría de vivir. Es un libro de Ken Mogi, profesor del que ya he hablado en anteriores ocasiones y vamos allá. Ken Mogi es un científico en el Sony CSL, Computer Science Laboratory, también es profesor en Tokyo Institute of Technology, que es la universidad en la que me gradué en Tokio. Y también ha sacado algunos juegos sobre el cerebro, como el Brain Training, el Aja Taken. Y el libro es este que tengo aquí, The Way of Nagomi, el camino del Nagomi, o simplemente Nagomi en la edición en castellano. Hace un par de semanas hice otro vídeo en el que hablaba de otro libro suyo, que es el del Ikigai, Es la razón de ser. Y en ese vídeo también hablaba del arte de vender libros. Una cosa que está de moda, que es coger un concepto japonés y como vende, pues venga, pues es una palabra que es Ikigai, que es Iwabi Sabi, que es Imarunage y eso vende ya. La felicidad, según los japoneses. El Marunage este, que no existe, o sea, bueno, la palabra existe, pero aquí es un libro que me he inventado yo, que es el ancestral arte japonés de pasar el marrón, Marunage. Este tema es un poco sacado de la manga, ¿no? Pero porque preguntando a amigos japoneses a nadie le suena esto del Nagomi. Pero el profesor Mogi lo puede hacer porque es japonés y tú no. Aún así, aunque esté un poco sacado de la manga, bueno, es profesor, ¿no? Entonces no se vale la pena leer a ver qué es lo que dice. Según Ken Mogi, el Nagomi es la madre de toda la filosofía de vida japonesa, del Ikigai, del Wabi Sabi, del Kintsugi, de todas esas cosas. Y este es el resumen sacado del propio libro de la edición en castellano. Dice, el secreto japonés para encontrar el bienestar y la armonía. A grandes rasgos, significa equilibrio, comodidad, paz en el corazón y la mente. Nagomi trata de trazar una ruta personal para acceder a la plenitud personal y la paz mental. Es una guía para hacer las paces con nuestra manera única de afrontar la vida. Mantener relaciones felices con los demás, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Explorar la propia creatividad y alcanzar el bienestar a través del equilibrio entre muchos elementos distintos. Y el libro tiene toda clase de referencias, desde los santuarios budistas o el Ikigai hasta el Hayomi Asaki, el Manga o el Karaoke. A ver, en el libro no aparece nada de escritura japonesa, pero yo voy a ir poniendo algunos kanji por aquí. Porque me parece interesante, ¿no? Para entender un poco qué es el lagomi. Porque los kanjis tienen muchas lecturas. Tienen una lectura más tradicional japonesa y una lectura más china, ¿no? Porque los japoneses tenían su propio idioma, pero al introducir el sistema de escritura chino, pues adaptaron los sonidos que tenían ya en japonés con la escritura china. Entonces, así como un kanji en chino normalmente tiene una sola lectura, en japonés tiene un montón. Entonces, este kanji que es muy interesante, que es el wa, es el kanji del nagomi. Entonces, el wa, normalmente se lee wa, ¿no? Y wa significa armonía. La era actual japonesa es la era reiwa, que significa hermosa armonía o algo así, o armonía ordenada y tal. Y wa también es el símbolo que se utiliza para representar a Japón o lo japonés. Entonces, por ejemplo, aquí he puesto unas palabras, ¿no? Como wa shoku. Wa shoku significa comida japonesa. Esto se lee, el shoku también, se lee como taberu, si está por separado, porque es el verbo de comer. Pero aquí se lee como shoku, entonces wa shoku, comida japonesa. Washi, que es el papel japonés. Este, por separado, el shi este se lee kami, que es papel. Pues washi, papel japonés. Washi-tsu, que es habitación de estilo japonés. Wafu es estilo japonés. Y wafuku es una prenda de vestir japonesa. Y ese kanji es el que se utilizaba también para escribir yamato, que es la gran armonía, ¿no? Esto dai es grande y tal. Y esto se leía como yamato, que es el nombre antiguo de Japón, cuando eran reinos así. Y entonces, el reino de yamato es del siglo VII. Hay otra palabra bastante interesante que es yamato damashi, que es el espíritu o el alma japonesa. Lo utilizan cuando quieren representar la forma tradicional de pensar japonesa. Y supongo que el nombre del libro viene un poco por ahí, ¿no? Porque en vez de decir wa, ha decidido usar nagomi porque es una forma de lectura más tradicional japonesa, creo. Entonces, nagomi que es nagomu, o sea, se escribe con el mismo kanji, pero es un verbo que significa apaciguarse, calmarse o tranquilizarse. Eso es nagomu. Entonces, nagomi es la acción de ese verbo. En la definición en japonés sería kimochiga o dayakani narukoto, que básicamente es entrar en calma o apaciguamiento. Esta es la definición de nagomi que os dejo yo, porque no está en el libro. Porque kenmogi sigue con la moda de que esto es intraducible, bla bla bla, este término solo existe en japonés, no sé qué. Pero yo creo que exageran un poco y hay traducciones para todo. Entonces, vamos a ver la definición de nagomi según kenmogi. Ya os digo, es un poco sacado de la manga. No hay artículos que hablen del tema, aparte de los que hacen referencia al profesor mogi. O sea, si buscáis nagomi en Google, os van a salir solo artículos de kenmogi. Y he preguntado a varios amigos japoneses si no habían oído hablar del tema y tal. No es como el ikigai, que sí que conoce todo el mundo. El mismo kenmogi dice que este es el primer libro del que se habla de este tema, claro. Es que sí se lo saco de la manga. Pero recordemos que este profesor se especializa en el cerebro como neurocientífico y además es un poco filósofo. Así que este ensayo es muy interesante. Mogi define nagomi como el equilibrio, el bienestar y la paz de mente y espíritu. Y una palabra relacionada es nagi, que se usa cuando el mar está en calma. Habla también un poco de nagi en el libro, la calma, la balanza del mar. Y nagomi también es el nombre de un tren de lujo. Pero bueno, lo pone de ejemplo, pone variados ejemplos de cosas que usan el nombre de nagomi en Japón. Porque como que está muy bien visto, ¿no? Es una palabra bien vista. Ken Mogi define cinco pilares del nagomi, que son estos cinco que he puesto aquí. La figura la he hecho yo, no está en el libro. Y los cinco pilares serían estos. Uno, mantener buenas relaciones con tus seres queridos, aunque estés en desacuerdo con ellos. Dos, aprender cosas nuevas siendo fiel a uno mismo. Tres, encontrar paz en lo que hagas. Cuatro, mezclar componentes dispares para encontrar un equilibrio. Y cinco, tener un mayor entendimiento de la filosofía japonesa de la vida. Que es un poco de lo que va este libro, porque este libro te pone un montón de ejemplos de filosofía japonesa. Entonces, aquí estarías tú, y aquí están los cinco pilares. Y entonces el nagomi es encontrar ese equilibrio entre tú y esas cinco cosas, ¿no? Básicamente. A ver, ¿dónde hay nagomi? Este sería básicamente el índice del libro. Hay nueve capítulos, y no os voy a resumir todo el libro, pero pondré algunos ejemplos de cada capítulo que me han parecido sencillos o interesantes. Empezamos con el nagomi en la comida. Un ejemplo de nagomi en la comida que pone Ken Mogi es Kaisei Kiriori. Que es una cosa muy típica de washoku. Washoku es la comida japonesa. Y tienes un montón de platillos de diferentes cosas, y un poco de arroz y tal. Bueno, este es un ejemplo así pequeñito. Entonces, la cuestión es que hay algo de mar, algo de la tierra, algo dulce, algo salado, y el arroz. Entonces, sería un ejemplo de que está todo equilibrado, ¿no? Y es un ejemplo de nagomi en la cultura culinaria japonesa. Esta es otra foto de un Kaisei Kiriori, pero muy completo. Para hablar algo de tan normal, porque esas fotos eran muy maravillosas, os pongo una foto de mi casa, ¿no? Es una cena normal en mi casa. Entonces, tenemos ahí un plato de arroz, la sopa de miso, y algunos platillos ahí, ¿no? Que es iberenjena, en fin, un pescado y tal. Entonces, okazu son los acompañamientos, los side dishes en inglés. Entonces, según Ken Mogi, todos los okazu son platillos pequeños, que son un poco fuertes de sabor. Porque están pensados para comer junto al arroz. Y luego, puedes combinar varias cosas. Tú vas cogiendo de los platillos esos, y entonces, coges un trocito de pescado y un poco de arroz, y te lo comes, tal. O puedes combinar varios, y hacer la mezcla en tu boca. Que eso se conoce como konai chomi. Que es, literalmente, como cocinar en tu boca. Y entonces, ahí consigues el nagomi dentro, el equilibrio dentro de tu boca, ¿no? En tu paladar. Luego, habla un poco también de las mezclas de culturas culinarias, que también se puede llegar al nagomi. Y habla, por ejemplo, de los dumplings de Gyoza. Y habla de una anécdota que tuvo con unos amigos chinos y tal. Que ellos decían que el Gyoza no se comía con arroz. Pero claro, es que en China se come mucho Sui Gyoza, que son al vapor. Pero en Japón lo que se come normalmente son Yaki Gyoza, que son a la plancha. Entonces, hechos a la plancha con el aceite y tal, pues pega más con el arroz. Porque en Japón es mucho de, a ver qué vamos a combinar con el arroz. Volvemos al tema de todo gira en torno al arroz. Hacer nagomi con el arroz. Entonces, han adaptado un poco lo de Gyoza en Japón para podérselo comer con el arroz. Según Ken Mogi. Y otros ejemplos, este me gusta mucho, que es el matcha ice. Que es el helado de matcha. El helado es de occidente y el matcha es japonés. Y en esta foto que he puesto, además, cuando fui a Harajuku la última vez. Pues está dentro de un crepe. Que el crepe es francés. Entonces, esto es nagomi total, ¿no? Porque es un equilibrio perfecto. Que te lo comes y te da felicidad, evidentemente. Entonces, en la gomi es eso. Encontrar un equilibrio, o sea, algo que pegue, ¿no? Que la unión haga la fuerza, más bien. Estas fotos son unas copas de frutas y helado y tal. Pero una combinación buenísima. En fin. Se me hace la boca a vosotros de recordar esto. Estas frutillas. Total. Que son unas mezclas que dan paz y equilibrio a tu paladar. Esto da felicidad. Ikigai total. Al menos para mí. Siguiente capítulo. En la gomi de uno mismo. Ken Mogi habla de que es posible ser uno mismo. Y pone este ejemplo de Yutabon, que es un chico de Okinawa. Bueno, un youtuber. No es un nombre real, Yutabon. Pero es el nombre del canal de YouTube. Y empezó en YouTube a los 8 años. Y se niega a ir al colegio y estudia en casa. No le dejaron ir a la ceremonia de graduación por ir teñido de rubio. Y es interesante porque refleja lo difícil que es crecer en una sociedad donde hay mucha presión de grupo. Como es en Japón. Pero también refleja que incluso así puedes encontrar tú un agomino y vivir feliz y en equilibrio con el resto de la sociedad. O sea, él se expresa a través de YouTube y hace vida normal y tal. Lo único que choca con un poco esa cultura de grupo de Japón. Pero ha encontrado su nagomi dentro de esa cultura también. Y otro ejemplo del que habla es de la cultura del gaman. El gaman yo lo traduzco como ajo y agua. Por si no sabéis lo que significa ajo y agua es a joderse y aguantarse. Y entonces gaman es paciencia, aguante, soportar o tolerar. Y está un poco relacionado con el budismo zen. Es muy importante en el budismo zen. Pero también era importante en la edad media entre los samurái. Entonces los japoneses tienen paciencia y alcanzan nagomi gracias al gaman. Pero también se desahogan de forma anónima en sitios como ni chanel. El ni chanel este es una bbs japonesa fundada por este chico y hiroyuki nishimura. Que además también adquirió 4chan. Y cree que es importante esa forma de comunicación anónima. Es un poco japonés. Más que saber quién es el individuo. Lo importante es que la idea, el concepto. Entonces vamos a hablar del anonimato un poco. El nagomi de uno mismo es estar conectado con la sociedad. Y a la vez mantener una distancia saludable pudiendo expresar una identidad única. Entonces lo importante en este sentido es el mensaje, no el mensajero. Entonces en la cultura japonesa esta del anonimato no se busca el protagonismo. Uno de los ejemplos interesantes de los que habla Ken Mogi es el himno nacional japonés. Que es un poema anónimo. O sea, no se sabe quién lo escribió, pero es el himno nacional. Y otro de los ejemplos es el sintoísmo. Porque el sintoísmo, que es la religión antigua de Japón, está formada por 8 millones de dioses. 8 millones significa básicamente que hay infinitos dioses. Entonces los dioses son anónimos. No es importante... Bueno, hay alguna diosa más importante como Amaterasu, que es la diosa del sol. Básicamente lo importante es el mensaje que transmiten los dioses y no el dios en particular en sí. Siguiente capítulo. El nagomi de las relaciones. En las relaciones lo importante son las emociones, que son indispensables para comunicarnos y para relacionarnos. Pero sin control de las emociones, pues eso lleva a conflictos. Entonces habla de varios temas. Uno de los temas es el Satsdán, que es la charla o el Small Talk, que es un poco para practicar esas emociones y tal. Y se habla de muchos temas. Satsdán es como literalmente eso, muchos temas. Y de el Satsdán nació el Rakugo. El Rakugo es una especie de cuentacuentos cómico. Es un arte japonés muy antiguo, tradicional. Y es una única persona que hace los papeles de varios personajes. Es como un monólogo, pero donde la persona interpreta muchos papeles. Y tiene un aire cómico. Y la risa sirve también para establecer nagomi en las relaciones. Y el Rakugo sirve además para entender las relaciones. Normalmente termina con un equilibrio entre los personajes. Se pone varios personajes ahí de varias situaciones. Y hay como una moraleja, pero siempre hay como un equilibrio entre todos. Y en el libro tenéis un resumen de Shibahama, que es una de las historias de Rakugo famosas de un pescador alcohólico y de su mujer que le ayuda a centrarse. Bueno, no os la voy a contar. Siguiente capítulo es el lagomi de la salud. Y habla un poco de la alta esperanza de vida japonesa. Y del Ikigai, que es la razón de ser. Y del Ikigai ya hablé en otro vídeo. Lo tenéis en YouTube. Y lo podéis mirar. Y hablé que había un poco de malentendido del Ikigai. Porque en Occidente se publicaron unos artículos acerca del Ikigai que están mal. Porque era un imposible. El Ikigai era lo que estaba en el centro. Pero eso no se alcanza nunca y tal. Y lo que dice que Mogui es que el Ikigai está en todas las cosas. Y sobre todo en las cosas pequeñas. Se puede encontrar el Ikigai. Y no hace falta irse a lo grande. Entonces, a ver. Si tú te levantas y piensas. Ah, voy a ir a trabajar tal. Pero cuando acabes de trabajar. Voy a ir al Starbucks. Me va a tomar un refresco. Me va a leer un libro. Mío tranquilamente. Tal. Con la música del jazz de fondo que ponen. Pues si eso te da la vida. Eso puede ser tu Ikigai perfectamente. O sea, no hay que estar ahí obsesionado con encontrar el centro del diagrama. Como se piensa en Occidente. Entonces, otro de los temas para la salud. De los que he hablado de varias cosas. He seleccionado estos cuatro temas. Uno es el Harajachibu. Que literalmente se traduce como estómago 80%. El Harajachibu es parar de comer antes de estar 100% lleno. Básicamente. Y el Harajachibu este es saludable porque hay cierto retraso. Creo que de 15 minutos entre que comes y te sientes lleno. Bueno, creo haber leído en otro libro que esto es así en los mamíferos para ayudarnos a acumular grasa. Pues si vienen tiempos en los que no tenemos nada que comer. Pues entonces de tu propia grasa acumulada vas a ir digiriendo poco a poco. Pero no es saludable comer hasta llenarse. Entonces el Harajachibu este ayuda a establecer una gomi con tu apetito. Y otro de los temas que trata es el Shokuiku. Que es la educación culinaria que últimamente parece que está de moda en Japón según Kenmogi. Y uno de los ejemplos es aprender los beneficios de productos fermentados como el miso, la salsa de soja, el kombucha, el kimchi, el kefir y tal. Luego habla de los baños y habla del onsen-yoku, que es bañarse en un onsen o en las termas. Y bueno, de los beneficios de las termas y tal, y del nagomi y todas esas historias. Y luego habla de una palabra que se ha puesto de moda que es el shinrin-yoku, que es básicamente pasear por el bosque. Es como bañarse del bosque, ¿no? Y bueno, no sé, algo que se ha puesto de moda también. Pero que no hay receta milagrosa. Hay que practicar un poco de todo y encontrar el lagomi para tu salud. El siguiente tema es el lagomi del aprendizaje continuo. En Japón no hay muchos recursos naturales. Entonces, lo único que abunda son los cerebros. Y por eso ponen hincapié mucho en el aprendizaje. Y una de las cosas que he seleccionado aquí es el Shodoku. No confundir con Shodoku, sino Shokono. El Shodoku es básicamente leer en voz alta. Y entonces no hace falta entender la lectura. Los niños lo empiezan a leer de pequeño. No sé, por ejemplo, un clásico de la literatura. Como la historia de Genji, el Genji Monogatari. Que es considerada la novela más antigua de la historia. Creo que es del año 1000. Pero bueno, en Occidente podemos leer a otro autor clásico como Guerra y Paz de León Tolstoy. Entonces, la historia es que tú lees de niño eso y no entiendes nada. Pero tú lo lees en voz alta. Entonces, según pasa el tiempo, al cabo de unos años lo vuelves a leer en voz alta. Y entonces, según te haces mayor, vas a entender más cosas de la historia. Entonces, ese ejercicio te hace darte cuenta de que la vida es un aprendizaje continuo, básicamente. Bueno, es un concepto curioso. Vamos al Nagomi de la creatividad. Y aquí vamos a empezar hablando del manga. Porque es uno de los temas favoritos de Japón. Entonces, habla de la historia de Osamu Tezuka. Y es un poco hablar de la creatividad en la adversidad. Osamu Tezuka es considerado el padre del manga. En 1945 era estudiante de medicina. Y caminaba hambriento por Osaka después de un bombardeo americano. Y picó a la puerta de una familia que le dio tres onigiris. Las bolas de arroz. Y eso le dio energía para andar 18 kilómetros hasta su ciudad, Takarazuka. Y durante esa caminata parece que decidió que quería contar historias en forma de cómic. Entonces, esa decisión, en aquellos tiempos, pues sonaba a locura. Además, un estudiante de medicina. Pero ese fue su ikigai, ¿no? Decidió que quería hacer eso. Esa era su razón de ser. Y entonces, gracias a él, hoy Japón tiene una cultura de manga tan rica. Aquí he puesto un par de ejemplos. Pero bueno, que tiene un montón de historias famosas. Este es Ribo no Kishi, la princesa caballero en España. Que yo recuerdo que lo daban en la 2 en España. En los años 90. O 80, 90. Este es Tetsuan Atomu. Astro Boy. Otro tema interesante de la creatividad es el Uramasari. Mi traducción literal es triunfo del revés. En cierta época los samuráis prohibieron la ostentación. La gente de Edo, el Tokio antiguo, no se quejaron. Pero inventaron el Uramasari. Entonces llevaban la ostentación por dentro de forma discreta. No sé cómo es en estas piezas, como en estos kimonos de aquí. Y yo me he puesto también un Uramasari. ¿Ves esta camisa? No sé si se ve bien, pero esta camisa es un poco Uramasari, ¿no? Por dentro tiene todas las cenefas esas. Entonces, independientemente de la situación en la que nos encontremos, pues podemos preguntar a nuestra voz interior qué es lo que queremos hacer y buscar un equilibrio. Encontrar el Nagomi. Pues la gente de esa época, ellos querían de alguna forma representar lo que tenían. Y pues de forma discreta, pues lo pusieron ahí dentro del kimono para que no fuera un canteo. Pero bueno, llevaban ahí sus diseños. Siguiente capítulo. Nagomi de la vida. Bueno, que Mogi habla de que la vida es un viaje de niño a la adultez. De hacerte senil. Y nada, que tienes que aceptar lo inevitable y la transitoriedad. Y pone, habla de hojoki. El hojo es una choza y el hojoki es un texto que escribió Kamo no Chomi en el siglo XII mientras estaba haciendo un retiro en esa choza. Escribió esta cita que es la corriente del río siempre está ahí, pero nunca es la misma agua. Entonces esto refleja el concepto este de Tokowaka. Que se traduce un poco como juguetud eterna. Pero juguetud eterna no en el sentido occidental. Sino más bien como eso que explica del río. Que el río siempre está ahí, pero nunca es el mismo. Entonces es un poco diferente al todo fluye, nada permanece. Sino que es más bien nada permanece, todo se renueva. Y entonces la filosofía japonesa acerca de la vida se puede resumir en esto. Que la única constante en el mundo es el cambio. Es lo que he puesto aquí. Y un ejemplo de esto es las flores de sakura, ¿no? Las flores de cerezo. Que es una metáfora de la vida, ¿no? Que es impredecible y corta. Impredecible porque nunca se sabe cuándo van a florecer los cerezos. Cada año va cambiando y tal. Y luego te tienes que dar prisa para hacer la foto porque tampoco sabes cuándo van a desaparecer. Y bueno, pues una foto aquí de los heredos de MIUNI, el Instituto Tecnológico de Tokio. Que es además de donde es el profesor Kemogi. Y otro ejemplo son los santuarios renovables que he puesto aquí, entre comillas. Los santuarios que se van renovando con el tiempo. Nunca es el mismo santuario. O sea, es el mismo, es muy antiguo, pero nunca es la misma madera. O sea, el santuario de Ise se reconstruye cada 20 años. Y necesitan árboles hinoki de más de 200 años. O sea, que además tienen que ir planeando porque si cada 20 años los cambian, no sé. Igual se quedan sin árboles, no sé. Y luego la madera del templo, pues se recicla y va a otros templos. Entonces, no es que la tiren. Y el templo este, bueno, el templo, no, el santuario de Ise, tiene más de 1200 años. Pero no es la misma madera de hace 1200 años. Entonces, la clave del Nagomi este de la vida es no rechazar el cambio, sino acogerlo. Y habla de otro concepto que a mí me gusta mucho, que es el mononaware. El mononaware es el darse cuenta de que las cosas cambian, del devenir de las cosas. En inglés dicen the pathos of things. Es la nostalgia que se siente en lo efímero y en el contemplar la transitoriedad y el cambio. Y bueno, ya digo que es un concepto que a mí me encanta, del que ya he escrito en el blog acerca de Kojima y de Final Fantasy XIII y tal. Y de Violet Evergarden. Mononaware. Muy interesante. Dejar enlaces a mi blog en el vídeo. Otro tema del Nagomi de la vida es la religión. Y bueno, la religión más bien hacia el final de la vida, ¿no? Recordar a los que ya no están. Entonces pone dos ejemplos, uno del budismo y otro del sintoísmo. El budismo habla del buddhan, que es un mini altar que tiene la gente en sus casas para recordar a un familiar. Y bueno, la gente va allí, viene y le pone el incienso, ¿no? Enciende ahí el incienso. Y reza. Y el sintoísmo también es interesante porque los dioses sintoístas son muy humanos. Una persona al fallecer se convierte en dios básicamente. Entonces es la forma de encontrar el Nagomi con la Mu. E. R. T. E. Entonces a una persona cuando fallecía, como dios que se convierte, pues se le ponía el nombre que representase su vida. Un nombre nuevo, un nombre de un dios. O sea, un nombre de dios. De un dios nuevo. Entonces el profesor Mogui habla de una epifanía que tuvo cuando un monje le contó la historia de Amaterasu, la diosa del sol, la diosa más importante del sintoísmo, la que he puesto aquí. Y resulta que el monje al final de contar la historia y tal, dice que, bueno, no sabían el nombre que tenía cuando era humana. Claro, entonces de que Mogui se quedó. Ostras, claro, es que hasta Amaterasu era humana. Entonces es un poco entender este concepto del Nagomi shintoísta. Hay un equilibrio entre los dioses y los humanos porque al final son la misma cosa. Y bueno, estos tributos pues son el Nagomi de la vida. Siguiente tema es el Nagomi de la sociedad. El Nagomi de la sociedad trata de sobre promover la diversidad, la riqueza individual y el poder coexistir. Y uno de ejemplo que pone es el ejemplo de Eichi Shibusawa, que es la cara del nuevo billete de 10.000 yen que hace un par de semanas salieron en circulación, es considerado el padre del capitalismo japonés por introducir el capitalismo durante la restauración Meiji en el siglo XIX, principios del XX. Entonces es el fundador de cientos de compañías como el banco Mizuho, bueno no se llamaba Mizuho entonces, pero bueno. La bolsa de Tokio, el Imperial Hotel, Kirin, la Sapporo Beer y Shibusawa aplicaba el Nagomi porque decía que no había que maximizar, buscar maximizar los beneficios, sino encontrar un equilibrio entre el bienestar de las personas y los beneficios de la empresa privada. Y con eso se podría beneficiar toda la sociedad. Entonces ese era el concepto de Eichi Shibusawa. Otro tema que he seleccionado sobre el Nagomi de la sociedad es el de los Izakaya. Un Izakaya es una especie de taberna japonesa que si habéis estado, pues normalmente tienen, bueno hay varios tipos de sitios, pero a veces tienes tus mesas aparte, separadas de otros grupos y tal. Y la gente, los trabajadores cuando salen de la empresa van allí a cenar y beber y pues sirve, es una forma de liberar el estrés y reforzar vínculos con tus compañeros. Y la cuestión es que ahí dentro de un Izakaya, cuando estás haciendo un Nomikai, vas a beber, pues puedes decir cualquier cosa. Entonces una profesora alemana, bueno una amiga alemana del profesor Mogui se sorprendía de lo que hablaban en el Izakaya, porque dice que en Alemania nadie querría ponerse en una posición de desventaja respecto a sus compañeros de trabajo si quiere ascender. Pero en Japón en ese ambiente es normal desahogarse, porque es parte del Nagomi y de la sociedad. Y otro tema es la política, el tema peliagudo, el Jiminto que sea el Partido Liberal Democrático o LDP, las siglas en inglés, es el partido que gobierna Japón prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con alguna excepción. Pero bueno, en pocos años me parece que ha gobernado la oposición. Y son conservadores. El actual primer ministro es Humio Kishida, desde el 2021. Parece raro que siempre gobierne el mismo partido, porque es como una oligarquía básicamente. Pero igual la clave, según el profesor Mogui, es que hay cierto Nagomi y por eso siguen gobernando. Por ejemplo, aceptan propuestas de otros partidos, como subir el sueldo mínimo, etc. Que son cosas de la oposición. Y se rumorea incluso que hay unos fondos secretos que usan para renegociar con otros partidos. Dice que en Mogui, que esto puede sonar a corrupción en Occidente, pero es la forma en la que han encontrado Nagomi en Japón, en la política. A ver, a mí esto me suena un poco surrealista, porque al final con la excusa de Nagomi parece que todo vale. Pero bueno, supongo que Nagomi no va de bien y de mal, sino de vivir en paz. Entonces en Japón viven relativamente en paz comparado con otros países. O sea, no quiere decir que su sistema nos vaya a funcionar a nosotros o que no tengan problemas. También tienen problemas. Pero bueno, es un poco ese equilibrio que han encontrado. El último capítulo es el Nagomi de la naturaleza, la armonía con el medio. Y he seleccionado aquí dos temas que son también interesantes. Uno es el Kintsugi. El Kintsugi es una técnica para arreglar fracturas de la cerámica con barniz de resina, espolvoreado o mezclado con polvo de oro, plata o platino. Y la idea es que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto. Y que deben mostrarse en lugar de ocultarse, incorporarse y además hacerlo para embellecer el objeto, poniendo de manifiesto su transformación e historia. Esto lo estoy leyendo en la Wikipedia. Entonces, los objetos son importantes. O sea, todo es Nagomi con todo lo que tienes. Y las plantas también son importantes. En la tradición budista las plantas tienen alma además. Y un ejemplo de sistema ecológico único es el de Satoyama. Satoyama, que se escribe con Sato, que es el pueblo, y Yama, que es la montaña, pues esa sería la frontera entre pueblo y montaña. Que son los lugares fronterizos, eso, entre la naturaleza y la civilización. La película de Mi vecino Totoro, que si no la habéis visto, creo que la tenéis en Netflix, es un ejemplo de tal paraje. Podéis ver ahí que están en un pueblo que está ya casi en el monte. Y entonces en un Satoyama se crean ecosistemas únicos y hay especies de insectos y otros animales. Y ahí está Totoro, que solo pueden vivir en un Satoyama. Y bueno, hay ejemplos de mariposas y tal que menciono en el libro. Y bueno, eso sería mi resumen acerca del Nagomi. Si os veo el Nagomi ya, aunque en el libro tenéis más ejemplos y anécdotas curiosas. Y bueno, nada que no hay, no hay recetas milagrosas. Es solo material para hacerte pensar. A ver, personalmente a mí, pues resuena conmigo, porque soy poco de blancos o negros. Y siempre intento buscar mi lugar en un mundo que a veces cuesta entender, ¿no? Entonces, paz y Nagomi para todos. Matane.